¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Ethical Hacking con Python. Estamos en el Bootcamp número 1. En esta sesión vamos a continuar trabajando en la implementación de scripts. En este caso vamos a realizar un script para poder trabajar con Buffer Overflow y posteriormente veremos la creación desde cero de una puerta trasera, un backdoor, un malware. Entonces nuevamente sean bienvenidos a esta sesión y comencemos. Bien, entonces vámonos directamente a nuestro equipo de Parrot y a ver qué es lo que vamos a realizar acá. Punto número 1. En el directorio temporal de Parrot tengo este archivo. Es un archivo .zip. Es un pequeño aplicativo. Entonces lo que voy a hacer en este momento simplemente es mover este aplicativo. Obviamente que se los voy a compartir con la grabación de esta sesión. Entonces lo voy a mover del directorio temporal de este aplicativo a nuestro directorio actual. Está bien. Le doy Enter y listo. Si hacemos un LS, entonces acá tenemos el archivo .zip. Una vez que lo hemos movido, vamos a descomprimir. Voy a utilizar para esto .zip. Colocamos el nombre del archivo, le damos Enter y estamos haciendo un inflating, es decir, una extracción. Bien. Una vez que hemos hecho la extracción, hacemos un LS y fíjense, se acaba de generar este archivo. Vamos a ver los detalles. El executable stack, está bien, para lo que es el tema de ejecución de pila. Ahí está. Es un archivo ejecutable. Eso es lo que estaba dentro del archivo comprimido. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, si por alguna razón, en este caso ya me está proporcionando permisos 775, pero si por alguna razón, a la hora de descomprimir, una vez que se los comparta o se los pase, no tiene el permiso adecuado. Lo único que tienen que hacer ustedes acá es un chmod, más x, y colocan el nombre del archivo para darle permisos de ejecución. Está bien. Entonces, eso no se olviden. Una vez que descomprimen, siempre fíjense que el archivo que ha descomprimido tenga los permisos necesarios para poder ejecutar. En este caso, 775. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que sea descomprimido? Vamos a verificar la estructura de este archivo o de este aplicativo. Para eso, hacemos uso del comando file. El comando file generalmente me va a dar cuál es la arquitectura y cuál es el tipo de archivo que se está generando internamente. Si yo le doy Enter, acá me dice que este aplicativo o este archivo tiene estructura ELF de 32 bits. Es decir, que es un ejecutable para Linux. ¿Está bien? Así como ustedes conocen el .exe para Windows, en Linux es el ELF. Y en este caso es un archivo ejecutable para Linux de 32 bits. Es justamente, tiene arquitectura 386, etc. Entonces, ahí nos está dando los pormenores. ¿Cuáles son los single on? Es decir, los archivos únicos que se tienen que ejecutar en memoria a través de archivos de librería LD, etc. Entonces, toda esa información nos está mostrando. Generalmente, este comando file lo van a utilizar bastante en temas de análisis forense. ¿El por qué les digo esto? Puede darse el caso de que en algún momento determinado ustedes reciban un archivo de cualquier persona. Ustedes siempre tienen que desconfiar sobre la ejecución de dicho archivo. Y es por eso que se les aconseja utilizar siempre el comando file para poder verificar internamente cuál es la estructura de dicho archivo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les paso un archivo mp3? O les copio un archivo jpg, una imagen. Yo les digo que es una imagen, pero ustedes lo ejecutan con el comando file dicha imagen, dicho archivo jpg, y resulta que internamente puede ser un ejecutable. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes reciban archivos. En este caso, lo estamos haciendo simplemente para que ustedes entiendan qué estructura lleva internamente. ¿Está bien? Entonces, ese es el objetivo, esa es la idea. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos el archivo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a nuestro Visual Studio Claudium en Parrot y vamos a crearnos un nuevo archivo. Ok. En este caso, le vamos a dar como nombre Buffer.py. ¿Está bien? Buffer.py. Perfecto. Entonces, una de las primeras tareas que vamos a realizar acá es justamente la importación de los Pwnet necesarios. Por ejemplo, acá yo le voy a decir import. Esto es del PwnTools. Ok. Vamos a importar esa librería, pero vamos a necesitar trabajar con el paquete entero. Entonces, yo le voy a decir acá from Pwn import asterisco. ¿Está bien? Todo lo que es la paquetería de PwnTools. Bien. Entonces, el primer paquete es PwnTools. Ya les había comentado en scripts anteriores que este paquete de PwnTools se utiliza generalmente para la parte de hacking y pentesting con Python. Aparte de esto, vamos a importar la librería de sistema, el import sys. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que ustedes necesiten trabajar con verificaciones de desbordamiento de memoria, porque al fin y al cabo, este laboratorio de Buffer Overflow se refiere a poder analizar el comportamiento de una aplicación. Poder verificar cuál es el nivel de seguridad que tiene dicha aplicación. Si no tiene algún agujero de seguridad, si no tiene vulnerabilidades, si no tiene desbordamientos de memoria. Lo que pasa es lo siguiente. Hay ocasiones que las empresas contratan a desarrolladores, contratan a programadores que te entregan el producto, pero hay ocasiones en que los programadores no tienen conocimiento de seguridad, solamente tienen conocimiento en el área de desarrollo. Entonces, las aplicaciones siempre tienen que ser testeadas, verificadas, analizadas y darles sobrecarga y análisis del comportamiento de flujo. Entonces, en ese sentido, a eso va el tema de desbordamiento de memoria. Verificar si una aplicación es o no es vulnerable. En este caso, ya que estamos trabajando con Pawn Tools, vamos a generar un contexto. En este caso, tiene que ser un contexto de actualización. Vamos a meternos en una caja exclusiva para la ejecución de dicha aplicación. Como ya lo hemos visto hace un momento con el comando File, este archivo ejecutable, el Executable Stack, es un ejecutable de 32 bits. ¿Está bien? Tiene arquitectura 386. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con un contexto de actualización, acá tienen que decirle cuál es la arquitectura que va a tener dicho archivo, dicha aplicación. Y como acabamos de decir, es el 386. ¿Está bien? Y 386 es la arquitectura. Luego, hemos visto hace un momento que es un archivo ejecutable. Por lo tanto, acá voy a colocar Linux. Es un archivo ejecutable para Linux. ¿Está bien? No es un archivo ejecutable para Windows. Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Bien. Una vez que hemos realizado la configuración del contexto, tanto a nivel de arquitectura como de sistema operativo, vamos a crearnos una variable IO, que es el input-output, entrada y salida de la ejecución. Y acá voy a invocar al manejo o a la clase Process, para manejar un determinado proceso. Y en este caso, el proceso que vamos a manejar es justamente el nombre del archivo, executable-stack. Ese es el nombre del archivo ejecutable. Excelente. Pero ojo con esto. Cuando ustedes necesitan ejecutar una aplicación en Linux, en este caso, generalmente tienen que utilizar el punto slash. ¿Está bien? Entonces, acá adelante colocamos punto slash. Y posterior al nombre de la ejecución o del archivo ejecutable. Bien. Entonces, ya tenemos el contexto, que es una arquitectura 386. Tenemos el sistema operativo, que es Linux. Y tenemos el proceso, que es justamente el archivo ejecutable. Ahora, necesitamos analizar este aplicativo. ¿Está bien? Tenemos que ver cuál es su comportamiento. Cuando ustedes se están dedicando al análisis de aplicaciones, especialmente si estamos trabajando con aplicaciones en Linux, siempre se tiene que hacer un ejercicio de depuración. Y para eso existen diferentes aplicaciones. Pero el aplicativo por excelencia es el GDB. Ese es el GNU Debugger. ¿Está bien? El GDB. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene Python, es que desde Python, incluso puedes operar con el GDB. Entonces, yo simplemente coloco acá GDB. ¿Está bien? Punto. Attach. ¿Está bien? Voy a adjuntar una aplicación para poderla depurar. ¿Cuál es la aplicación que voy a adjuntar? Justamente, la aplicación está en la variable IO. Porque en la variable IO, estamos colocando ahí el proceso de ejecución del archivo ejecutable. Coma. Y entre comillas simples, yo le voy a decir continue. ¿Está bien? Porque como estamos entrando en una etapa de depuración de la aplicación, hay momentos en que se puede llegar a suspender porque estamos depurando. Entonces, yo necesito que continúe hasta el punto de quiebre de la aplicación. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ojo. Una vez que estoy realizando el attach del GDB sobre la aplicación, ahora vamos a trabajar con un determinado patrón. ¿Está bien? Cada vez que ustedes necesiten analizar una aplicación, siempre necesitan un patrón. El patrón no es más que la implementación de un algoritmo en un determinado tamaño de celda de ejecución de la aplicación. Y desde Python, cuando quieran analizar aplicaciones, les recomiendo que trabajen con el algoritmo cyclic. ¿Está bien? Este algoritmo cyclic dentro de Python es visto, no es, es visto simplemente como una función. ¿Está bien? Entonces, esta función les va a ayudar a poder reservar un determinado tamaño de espacio de memoria para la ejecución de dicha aplicación. Ahora, por recomendación, lo mínimo que le pueden dar es 256 para ejecutar la aplicación. Yo le voy a dar 512 para que tenga un poco más de holgura de reserva de memoria para la ejecución de la aplicación. Perfecto. Entonces, dentro del GDB, que es el GNU Debugger, que es el depurador, estamos reservando un espacio de memoria. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a enviar dicha aplicación para que pueda ser depurada por el GDB. Entonces, en ese sentido, coloco la variable donde va, se va a ejecutar o estamos haciendo el llamamiento a la ejecución de la aplicación. Punto. Y vamos a utilizar el SendLine. ¿Está bien? Envío de líneas a nivel del patrón. Entonces, acá voy a colocar el pattern, el patrón. Una vez que se haga la reserva del espacio de memoria y se ejecute la aplicación, entonces ahí vamos a entrar en una pausa. Estamos depurando. Tenemos que hacer la verificación y la revisión. Y finalmente, vamos a salir de dicha ejecución con el sys.exit. Bien. Entonces, nuevamente, haciendo una recapitulación. Estamos realizando un laboratorio para los que se acaban de incorporar a la sesión. Estamos trabajando en la implementación de un script en Python para buffer overflow, o lo que se conoce como desbordamiento de memoria. Como les estaba comentando hace un momento, hay aplicaciones que son creadas o son desarrolladas por programadores, pero solamente cumplen ese trabajo. A los programadores tú le pides, necesito que me hagas, por ejemplo, un sistema de ventas. El programador o el desarrollador te lo va a hacer un sistema de ventas, pero hay ocasiones que los desarrolladores no tienen el nivel o el conocimiento en tema de seguridad. Y existen aplicaciones que han sido desarrolladas con diferentes agujeros de seguridad, con diferentes vulnerabilidades. Lo que estamos haciendo, ya que estamos en una capacitación de hacking con Python, cómo podemos trabajar con desbordamiento de memoria y verificación de aplicaciones. Entonces, lo que tenemos acá es este archivo, que es un archivo ejecutable. Es una pequeña aplicación que tiene arquitectura 386 y es para un sistema Linux. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de eso? Simplemente utilizando el comando file, dándole el nombre de la aplicación e internamente el comando file hace una verificación y un análisis interno y me dice que tiene arquitectura para 32 bits, tiene estructura LF. LF, por si acaso, son los archivos ejecutables en Linux. En Windows serían los .exe, en Linux es LF y es para arquitectura 386, como lo están viendo ahí. Entonces, simplemente es eso. Ahora, para poder analizar el aplicativo, necesitamos depurar ese aplicativo. Una de las herramientas por excelencia dentro de Linux para poder depurar es GDB o GNU Debugger. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene Python es que podemos jalar o importar a través del Pound Tools el GDB. Entonces, estoy importando acá, estoy utilizando el GDB, estoy adjuntando la aplicación ejecutable, estoy utilizando el algoritmo Cyclic con un espacio de memoria para que se pueda ejecutar y vamos a ir enviando línea tras línea de la ejecución de la aplicación y vamos a ir deteniendo según lo que sea o se haga necesario. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. Perfecto. Bien. Entonces, una vez que hemos llegado hasta acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente esto lo voy a guardar y vamos a proceder a ejecutar. Entonces, vamos a irnos acá a la línea de comandos. Acá yo le voy a dar Python 3. Mi archivo se llama buffer.py. Ok. Le voy a dar Enter. Esperamos un momento. Y fíjense, se acaba de abrir otra ventana. ¿Está bien? Esta ventana, permítanme, igual vamos a darle un tamaño considerable en cuanto a formato de texto para que ustedes tengan una mejor visualización. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Ni bien le hemos dado Enter, empieza a correr nuestro archivo de Python y dice acá, iniciando proceso local. ¿Qué quiere decir? Ha empezado acá a ejecutar la aplicación, el executable.stack. Por eso les decía hace un momento que para poder ejecutar una aplicación en Linux, siempre necesitan utilizar el punto slash. Eso es recomendable. ¿Está bien? Entonces, se ha ejecutado. Como es una aplicación, tiene que tener un identificador de proceso. Ahí está su identificador de proceso. Y luego se está ejecutando en una nueva terminal el GDB. ¿Está bien? El GDB. Y el GDB es justamente esto. Es la herramienta de depuración de la aplicación. ¿Ok? Y acá nos dice que está esperando para inicializar el debugger, el depurador. Y listo. Entonces, eso es lo que tenemos al momento. Este es el depurador. Ya estamos dentro del depurador. Es una de las cosas interesantes que podemos jugar con Python para poder depurar aplicaciones. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí el GDB. Ahora, ojo. No estamos, no estamos en un curso de assembly. Por ejemplo, la gestión pasada, si mal no recuerdo, hemos dado un curso de explotación de sistemas Linux. Ya hemos aprendido programación en assembler, por ejemplo, ¿no? Tanto para 32 como para 64 bits, etcétera. Entonces, ahí se les ha enseñado desde cero a manejar el GDB. Acá vamos a ir viendo las cosas fundamentales, lo necesario para poder resolver este laboratorio. Pero sería interesante que ustedes aprendan GDB, aprendan a manejar esta aplicación para poder analizar el comportamiento de las aplicaciones. Incluso esto les puede ayudar para poder analizar archivos sospechosos, análisis de malware, para ver cuál es el comportamiento, cómo realiza las infecciones dentro de un sistema. O yo que sé, tal vez se chocan con un ransomware, cómo hace el cifrado de los archivos, etcétera. Entonces, el GDB para poder depurar aplicaciones les ayuda bastante. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. A ver, fíjense, hemos entrado en el depurador y nos dice que está ejecutando, obviamente, el aplicativo, etcétera. Para poder ejecutar este aplicativo necesita de algunas librerías. Entonces, acá se están cargando librerías. Por ejemplo, está libc.so. El SO es el single object, es la ejecución de librerías en memoria. Etcétera. Ok. Se está haciendo un llamamiento a lo que es el syscall del kernel, del núcleo principal. Y acá pasa lo siguiente. Nos dice, el programa ha recibido una señal de fallo de segmento. Ha habido un comportamiento erróneo de la aplicación en esta dirección de memoria. Está bien. Entonces, me está indicando de que esta es una aplicación que en algún momento de su ejecución se ha detenido, porque es justamente lo que nosotros le hemos dicho acá. Va a haber una pausa. Está bien. Va a haber una pausa. Se está enviando un algoritmo. Se está utilizando el cyclic con 512 de reserva de memoria. Se envía la ejecución del aplicativo y hay una pausa. Y nos dice acá que en ese comportamiento ha habido un fallo de segmento. Está bien. Es decir, que hay un error dentro de la ejecución. Y nos dice que el fallo de segmento se ha generado en esta dirección de memoria. En la 62, 61, 61, 6B. En esa dirección de memoria ha habido ese fallo de segmento. Está bien. Entonces, lo que podemos hacer acá es observar esta dirección de memoria donde se ha generado este fallo de segmento y vamos a generar la siguiente instrucción. Está bien. Entonces, para esto yo voy a colocar la I, que es la instrucción de retorno. Es decir, que continúe con la ejecución y que me muestre información de la distribución de direcciones de memoria. Voy a colocar I, espacio R. Le doy Enter. Y fíjense, acá me lista, me lista la información de registros con las diferentes direcciones de memoria. Está bien. Entonces, acá están los registros de propósito general. Esto ya es más tema, como les comentaba hace un momento, esto es tema de programación de assembler, ¿no? Registros EAX, SX, EDX son registros de 32 bits, registros de propósito general. Esto lo van a poder observar cuando, si en algún momento necesitan aprender a programar para la CPU. Está bien. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el registro de la siguiente instrucción. Eso se lo conoce como el EIP. Está bien. El EIP. Entonces, ahí lo estoy seleccionando, lo estoy pintando. Acá está el EIP. Y justamente esta es la dirección de memoria del EIP que coincide con el fallo de segmento. Ahí está el 62, 61, 61, 6B. Entonces, esa es la dirección de memoria donde ha fallado la ejecución de la aplicación. Y justamente esa es la siguiente instrucción o la dirección de instruction pointer. Se lo conoce así. El EIP es el instruction pointer, el puntero de instrucción o de la siguiente instrucción. Está bien. Entonces, una vez que hemos obtenido esa dirección, con esta dirección tenemos que obtener el offset. Está bien. Lo que voy a hacer es copiar. Voy a copiar esta dirección. Está bien. Voy a irme acá a la terminal porque incluso ya no necesito más. Ya no necesito más de la ejecución. Está bien. Entonces, directamente puedo irme acá. Y le doy Enter para que se detenga la ejecución del debugger. Está bien. Porque ya tengo esa dirección de memoria. Entonces, yo le puedo decir acá Python 3 directamente. Python 3. Le doy Enter. Estoy ingresando a la herramienta de Python, a su intérprete, a su línea de comando, si quieren verlo así. Está bien. Y entonces, acá le voy a decir vamos a, del paquete de Pound Tools, vamos a importar todo. Ahí está. Voy a utilizar el algoritmo cyclic. Pero, el cyclic find, necesito que me encuentres. Y acá voy a pegar la dirección de memoria. A ver, ¿qué pasó? ¿Se me copió o no se me copió? A ver, permítanme. ¿Qué pasó con esto? Ok. Aquí vamos a colocar el 0x 62, 61, 61, 6b. Esa era la dirección de memoria. ¿Está bien? Esa era la dirección de memoria. Yo le voy a dar Enter. Y fíjense, me está devolviendo 140. Nuevamente, si quieren, lo podemos hacer. Voy a volver a ejecutar el aplicativo. ¿Está bien? Ahí está. Nuevamente vuelvo a ejecutar. Esto lo vuelvo a ampliar. Y para que vean, ahí está. 62, 61, 61, 6b. ¿Está bien? Y es lo mismo que estoy colocando acá. 62, 61, 61, 6b. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Y entonces me está devolviendo como valor 140. ¿Está bien? Este valor se lo conoce como valor de offset. El offset no es más que el punto de quiebre de la aplicación, pero a través de un valor numérico. 140. Perfecto. Entonces, con esta información, y acá le voy a dar Enter, con esta información ya podemos volver a nuestro código. ¿Está bien? Podemos volver a nuestro código. Y todo esto que hemos utilizado para poder hacer la depuración, encontrar la dirección de memoria, para poder obtener el offset, todo esto lo voy a colocar en comentarios. ¿Está bien? Porque ya no lo necesito. Pero lo voy a dejar ahí para que ustedes también lo tengan y puedan realizar su propia verificación en casa. ¿Está bien? Ahora, una vez que ya tenemos esa información, ok, vamos a crearnos una variable con el nombre de binary, porque al fin y al cabo es un archivo binario, es un archivo ejecutable, y vamos a invocar a la función ELF. Dentro de Python, en el Pound Tools, existe esta función ELF para trabajar con ejecutables de Linux. Y entonces acá le voy a decir punto slash executable guión bajo stack. Así se llama la aplicación que acabamos de analizar, executable guión bajo stack. Una vez que ya conocemos cuál es esa dirección del offset, entonces tenemos que recurrir a esa dirección del offset, pero desde el punto de vista de un salto. ¿Eso qué quiere decir? Ya hemos obtenido la dirección de memoria. Y les muestro nuevamente. Esta es la dirección de memoria. Ese es el lugar, ese es el punto donde se rompe la ejecución de la aplicación. Necesitamos saltar a esa dirección de memoria para poder inyectar algún tipo de código, poder romper todo eso y podernos apropiar del sistema y poder hackear el sistema gracias al mal funcionamiento de esta aplicación. ¿Está bien? Entonces, para poder saltar a esa dirección de memoria, vamos a hacer lo siguiente. Eso de saltar se lo conoce como JMP. ¿Está bien? JMP, saltar o JMP. Entonces, voy a saltar a esta dirección. Me estoy creando una variable que le doy como nombre JMP ESP. ¿Qué es el ESP? Es otro registro de propósito general en la programación de Assembler que corresponde a un registro de la unidad central de proceso, de la CPU. El ESP quiere decir stack pointer, puntero de pila. ¿Está bien? Entonces, es una variable que me va a permitir saltar. Entonces, le digo acá next. Quiero saltar a ese puntero de pila. Entonces, me vas a buscar y le voy a decir acá binary. Entonces, ya tengo la variable binary donde estoy almacenando la ejecución de la aplicación. Binary punto. Y me vas a buscar, le voy a decir acá search. ¿Dónde está el JMP espacio ESP? En la programación en Assembler se tiene que buscar esta estructura o estas variables, si quieren verlo así, dentro de la programación en Assembler. Cualquier aplicación siempre la podemos tener en Assembler. ¿Está bien? Entonces, toda aplicación tiene que tener un JMP, un JMP para poder saltar a un determinado punto o dirección de memoria. Entonces, en ese sentido, acá yo le digo next. ¿Está bien? Next. Binary search. ¿Está bien? Ahora, como todo esto necesito que se convierta en Assembler, le voy a colocar acá asm, paréntesis y cierro paréntesis. O sea, al fin y al cabo, vas a saltar a la ubicación del JMP, pero antes de saltar, primero lo encuentras con el search y luego vas a trabajar en un formato de Assembler. Por eso estoy colocando ahí el ASM. ¿Está bien? Listo. Finalmente, esto vamos a imprimir. Le voy a decir acá print. Necesito que me lo muestre en formato hexadecimal. Me lo vas a mostrar en formato hexadecimal, esta variable jumpesp, que es el puntero de pila. ¿Está bien? Listo. Entonces, esto lo guardo. Volvemos acá. Volvemos a ejecutar. Nuestra aplicación. Le doy Enter. Esperamos un momento. Veremos a ver cómo se comporta. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice? Hemos ejecutado. Internamente se está ejecutando la aplicación. Ahí está el Executable Stack. Me dice que este aplicativo tiene 32 bits. Es para arquitectura 386 de tipo Lidl. ¿Está bien? Esto de Lidl se refiere a Lidl Indian. Existen dos tipos de estructuras en la programación en Assembler, en el tema de ejecución de aplicaciones. No interesa qué tecnología. La cosa es que es una aplicación. ¿Está bien? Existe lo que es Big Indian y Lidl Indian. ¿Está bien? En este caso, esta es una aplicación de tipo Lidl Indian. Y eso va a depender mucho del tipo de chip que se tenga en la ejecución. Perfecto. Acá nos está mostrando información de la pila, de la siguiente ejecución, temas de verificación de segmentos, de lectura y escritura. Y lo que nos interesa es... Ahí está. Esta dirección de memoria. ¿Está bien? Esta dirección de memoria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Conociendo esta dirección de memoria donde existe ese salto y ese punto de quiebre de la aplicación, entonces ya podemos modificar nuestro código para que exista un desborde. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volveremos a nuestra aplicación. ¿Está bien? Volvemos acá. Le damos Enter. Le damos Enter. ¿Está bien? Le damos Enter. Y lo primero, voy a habilitar nuevamente las dos primeras líneas. ¿Dónde está el contexto? Y donde está la llamada a la ejecución de la aplicación. ¿Está bien? Ahí está. Perfecto. Acá en la parte inferior, ya hemos realizado ese salto, ese jump, al punto de quiebre de la aplicación. Perfecto. Entonces, hasta ahí, todo normal. No hay problema. Lo que vamos a hacer, ahora me voy a crear una variable con el nombre de Explotación o Exploit. Y acá está el punto de quiebre. Existe una función que se conoce con el nombre de Flat. Esta función es la que me va a ayudar a poder reventar o explotar o, entre comillas, hackear esta aplicación. Abro y cierro paréntesis. Abro y cierro corchetes. ¿Está bien? ¿Y qué es lo típico? Lo típico es colocar cualquier letra. Por ejemplo, yo voy a colocar la letra A. Ahora, ¿cuántas veces voy a colocar la letra A? Entonces, para eso, hace ratos hemos hecho la verificación del offset. ¿Está bien? Hace ratos hemos verificado el offset donde está acá. Hace ratos hemos obtenido esta dirección de memoria donde se ha realizado el desbordamiento de la aplicación. Se ha desbordado acá. Acá ha realizado un crasheo de la aplicación. Acá se hizo. ¿Está bien? Y hemos encontrado el offset. Y el offset es 140. Entonces, ese 140 tiene que ir acá. ¿Cuántas letras A le vamos a enviar a la aplicación? Ah, le vamos a enviar 140 letras A. Ese es el punto o el valor numérico, si quieren verlo así en decimal, que me va a ayudar a desbordar la aplicación. A que la aplicación funcione de manera errónea. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es. Una vez que la aplicación ya se ha desbordado, es como cuando ustedes tienen un balde y tienen que ir llenando agua dentro de ese balde. En algún momento va a llegar a su tope y se va a desbordar el agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta cantidad de agua tienen que meter? En este caso es 140. O, ¿cuántas letras A vamos a enviar o meter a la aplicación? 140. Una vez que la aplicación se ha desbordado, ahora vamos a saltar a la dirección del JMPSP, que ya hemos visto hace ratos. Es el punto de salto de donde podemos realizar la inyección de algún código, de algún script, para podernos adueñar o para poder atacar o hackear la aplicación. Entonces, para eso se utiliza la función PAC y la función PAC le vamos a indicar cuál va a ser el punto de salto. Entonces, ahí, una vez que la aplicación se desborda, saltamos al JMPSP, coma. Luego, como estamos trabajando con estructura en Assembler, entonces colocamos acá el ASM y vamos a invocar dentro del Assembler, existe la función ShellCraft. La función ShellCraft es para que nos pueda proporcionar una Shell, justamente. Entonces, acá yo le digo ShellCraft.sh. Necesito que me proporciones una Shell. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma en la que se va armando el exploit. ¿Cómo lo vas a desbordar? Una vez que ya sabes cómo desbordarlo y la cantidad, saltas a la dirección de memoria donde puedes inyectar. Y en este caso estamos inyectando una Shell. ¿Está bien? Una Shell utilizando ShellCraft. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Una vez que ya tenemos preparado el exploit, entonces agarro la aplicación, que es el I.O. Que no se olviden que acá arriba hemos definido el I.O., que es donde se ejecuta la aplicación. Agarramos el I.O. y le enviamos. Le digo SendLine. Vamos a enviar. ¿Y qué voy a enviar? El exploit para que pueda reventar todo esto. ¿Está bien? Y finalmente le digo I.O.interactive. Necesito trabajar de manera interactiva. Genial. Listo. Nada más. Todo esto lo guardamos. Nos vamos acá a la línea de comandos. Volvemos a ejecutar la aplicación. Le doy Enter. Esperamos un momento y bingo. Ahí está. Se ha desbordado la aplicación. Hemos inyectado una Shell en la aplicación. Y listo. Ya tenemos una Shell acá. Ahí está el símbolo de pesos. Si lo pueden observar. Acá tranquilamente yo puedo colocar el comando ID, por ejemplo. Le doy Enter. Y ahí me está diciendo eres el root. La cuenta que tienes ahorita es la cuenta del root. Entonces hemos podido, gracias a que esta aplicación, que es el executable stack, es una aplicación que no está bien programada, no está bien desarrollada. Hemos podido programar un Scribd en Python para poder realizar un buffer overflow, inyectar código, obtener direcciones, etc. Y acá está todo el exploit, ¿no? Acá está todo el exploit que se acaba de ejecutar, que es lo que acabamos de construir. Y listo. Ya tenemos una Shell y podemos interactuar sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Está bien? Entonces fíjense cuán interesante es con Python. Podemos hacer un montón de cosas. Hemos aprendido cómo trabajar en temas de depuración. Hemos aprendido cómo conseguir un offset a través de una dirección de memoria. Estamos aprendiendo cómo realizar un exploit con la función flat y cómo realizar la inyección de este exploit con SendLine y obtener acceso, acceso a una terminal gracias a la vulnerabilidad que se ha encontrado en dicha aplicación. ¿Está bien? Entonces simplemente ahí como conclusión, ya para terminar este laboratorio de buffer overflow, siempre tienen que tener noción y conocimientos de seguridad, especialmente si ustedes se dedican al área de desarrollo. Y no simplemente que sean programadores, yo que sé, de front-end, de back-end, o estén en el área de DevOps, etc. O estén en el área del SRE. Siempre tienen que tener noción de seguridad para que no tengan estos inconvenientes, estos problemas. Porque, entre comillas, podríamos decir que cualquier desarrollador te presenta un producto. Tú le pides alguna aplicación, te lo hace, te lo desarrolla. Pero el tema es la seguridad. Y dense cuenta, y con eso les estoy demostrando, que haciendo un análisis, se pueden encontrar vulnerabilidades en las aplicaciones hasta poder llegar a este punto, fíjense, de poder obtener el control ya de todo el servidor. Porque ahorita, esta aplicación está instalada en este servidor, ¿está bien? Pero, haciendo este buffer overflow con Python, hemos llegado a obtener el control de todo el servidor donde está instalada la aplicación. ¿Está bien? Porque una cosa sería de hackear la aplicación, etc. Pero otra cosa ya mucho más grande, es que gracias a la debilidad o a la vulnerabilidad de dicha aplicación, ya tenemos el control de todo el servidor, y eso es todavía mucho peor, eso es más peligroso, ¿está bien? Entonces, mucho cuidado con todo esto, ¿ok? Listo, señores. Entonces, ahí estamos terminando nuestro laboratorio de buffer overflow. Lo hemos ido realizando paso a paso, hasta el punto de poder conseguir una shell interactiva. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto.